Continuamos con el curso de Affinity Photo 2. En este video vamos a hablar de cómo navegar con el ratón y el teclado, además de la tableta por supuesto. Pero antes de entrar en materia, recordar que si necesitas ayuda tenemos el grupo de Affinity en tu idioma, tanto en Facebook, Telegram, Discord y Reddit. Aquí puedes compartir con la comunidad, resolver dudas de otros miembros o aportar tus dudas para ver si algún otro miembro tiene la solución. Todos los enlaces estarán en la descripción del video. La imagen que tienes en pantalla es parte de las muestras que vienen gratis con Affinity Photo 2. Lo encuentras en archivo, nuevo, muestras y aquí están las muestras por si tú también quieres experimentar y ver cómo se organiza un documento o seguir la explicación que estoy dando. Vamos a iniciar con la herramienta de vista que también es parte de la navegación, igual que la herramienta de Zoom. Aunque estas herramientas no se van a utilizar ya que los atajos de teclado son muchísimo más eficientes. Con la herramienta de vista seleccionada que se invoca con la tecla H, simplemente podemos mover el canvas al hacer clic izquierdo. Hago clic izquierdo sin soltar, arrastro el mouse y me muevo por el canvas. No tiene mayor secreto. En la parte superior tenemos una preview del documento como tal, pero no está relacionado a esta herramienta, sino que es el documento y las unidades en las que está el documento. Si nos venimos a la herramienta de Zoom, si le dejo aquí el mouse, pueden ver que la herramienta de Zoom se invoca con la letra C. Y la diferencia es que esta sí tiene configuración arriba. Y vamos a verla. En la parte superior lo primero que nos aparece es el porcentaje. Si yo hago Zoom, al hacer clic y me voy hacia la izquierda, alejo y hacia la derecha me acerco. Fíjense que cuando yo me estoy moviendo en la parte superior esto cambia, que es el Zoom que tenemos en este momento. Zoom que también podemos manipular con este deslizador. Y las unidades del Zoom. Y como digo, o como acabo de explicar, el funcionamiento de esta herramienta simplemente es hacer clic izquierdo, dejarlo mantenido y al irnos hacia la izquierda nos alejamos y al movernos hacia la derecha nos acercamos. Eso es todo. Y ven que cada cierto Zoom se hace un snapping. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el 100% y por eso es que hace ese pequeño detención o snapping que se queda como pegado un poquito. Es porque tenemos un Zoom preciso al 100%. Y más nada, eso serían estas dos herramientas. Como digo, con atajo de teclado se puede hacer esto muchísimo más eficiente. La navegación más común será con mouse y teclado. Sin tocar ninguna tecla, si muevo el ratón o mejor dicho la rueda del ratón hacia arriba, el lienzo baja. Si muevo la rueda del ratón hacia abajo, el lienzo sube. No estoy tocando ninguna tecla. Si agrego ahorita la tecla de Shift o mayúsculas, al hacer lo mismo, hacia arriba va a la derecha y hacia abajo va a la izquierda. Pero esto que te acabo de explicar no es muy común de utilizar, ya que no importa qué herramienta tengas seleccionada, si presionas la tecla espacio, tu cursor se convierte en la herramienta de vista. Al soltarlo, vuelve a la función que tenías seleccionada. Esto nos permite, por ejemplo, presionar espacio y hacer clic izquierdo y desplazarnos por el documento. Así que lo que te acabo de explicar anteriormente no es muy usado, pero es bueno saberlo. Para hacer Zoom lo hacemos con la tecla Control y rueda hacia arriba y eso nos acerca. Si con la tecla Control doy hacia abajo a la rueda del ratón, nos alejamos. Muy importante señalar que este Zoom es dependiente de la posición del mouse. Si me vengo al letrero y hago Control, rueda hacia arriba, el Zoom lo hago hacia el letrero. Ahora si me alejo y pongo el ratón aquí en la puerta y vuelvo a repetir lo mismo, Control, rueda hacia arriba, pues el Zoom lo hago hacia la puerta. Muy importante tener esto en cuenta. De esta manera, con lo que te acabo de explicar, sin importar en qué herramienta estés, simplemente presionando espacio te desplazas y haciendo Control puedes hacer Zoom y literalmente puedes ir a cualquier parte del documento. Si te son de utilidad los videos o cursos que realizo sobre la suite de Affinity y quieres apoyar el trabajo que realizo, por favor considera pasarte por la plataforma de Ko-Fi donde puedes invitarme un café e incluso más de uno si así lo deseas para apoyar el trabajo que estoy realizando. Hablemos de los atajos de teclado para la tableta y no requerir el ratón. Simplemente dejamos la tecla espacio para invocar la herramienta vista y al tocar el lápiz en la superficie de la tableta, eso es un clic izquierdo, con lo cual nos desplazamos por el documento. Si suelto el lápiz, dejo de tocar la superficie y agrego la tecla de Control sin soltar el espacio, como verán se convierte en la herramienta de Zoom y al tocar la superficie de la tableta, hacia la izquierda me alejo y hacia la derecha hago Zoom. Si suelto la herramienta Control sin soltar el espacio y toco Alterar, genero una herramienta alternativa de Zoom que al tocar la superficie de la tableta y arrastrar, genero un cuadro de selección que me permite hacer Zoom a esa selección al soltar el lápiz de la superficie, despegarlo, ven, hago un Zoom puntual. De esta manera con el espacio me desplazo y con el Control es que hago el Zoom en base a los movimientos de izquierda a derecha con mi lápiz tocando la superficie. Y con ello no tengo la necesidad de tocar el mouse mientras uso mi tableta. Si queremos rotar el canvas, lo que necesitamos hacer es presionar la tecla Alt y mover la rueda del ratón sin soltar el Alt. Hacia arriba se va hacia la izquierda y hacia abajo se rota hacia la derecha. Muy importante hacerte notar que dependiendo de la ubicación de mi mouse es el punto donde se realiza la rotación. Que como verás yo estoy moviendo mucho el mouse, aunque eso no lo puedas ver, pero la rotación es muy lenta. Si quiero que la rotación sea más rápida, tengo que presionar Control Alt y rueda del ratón y ahora sí la rotación se hace muchísimo más rápida. Si yo quiero que la rotación se haga desde el centro, Shift Alt y podemos rotar desde el centro sin importar donde yo tenga mi mouse. Y también va algo lento, con lo cual si agrego Control Shift Alt y muevo la rueda del ratón, la rotación desde el centro se realiza muchísimo más rápido. Igual sin importar donde esté mi mouse, se hace desde el centro. Ahora bien, para restablecer la vista y eliminar la rotación, venimos a vista, restablecer rotación, que también lo podemos hacer con la tecla Control Alt Alt y listo, queda restablecida la rotación. No conozco atajos alternativos para trabajar con la rotación sin utilizar la rueda del ratón del mouse, Con lo cual si estás en tableta pues tendrás que asignar atajos de teclado a estas opciones o venirte aquí a editar preferencias en métodos abreviados. Cambiamos aquí a vista y aquí tienes todos los atajos relacionados al canvas a la hora de trabajar incluidos estos atajos que menciono acá con lo cual pues tendrás que ajustar esos atajos acorde a tu tableta para poder utilizarlos. Lo que te expliqué es la forma de trabajar por defecto que lamentablemente necesita del ratón. Veamos dos atajos de teclado que me parecen súper útiles a la hora de trabajar con Affinity Photo 2 y que son poco conocidos. Vamos a suponer que yo estoy aquí en esta ventana haciendo un retoque aquí agregando alguna capa, alguna máscara y quiero ver cómo queda el resultado final ajustado a la ventana. Simplemente doy control cero en el teclado numérico y tengo la vista ajustada al tamaño de mi ventana. Esto me parece súper útil sobre todo para ver cómo te está quedando el trabajo final. Por otra parte si presionamos control uno tenemos la vista al 100% para también ver cómo van quedando los detalles y ver el documento al 100%. Estos dos atajos de teclado me parecen esenciales a la hora de trabajar y hacer tus composiciones. Antes de cerrar el video me gustaría recordar que aquí en el menú ayuda en la primera opción ayuda de Affinity Photo 2 o con la tecla F1 podemos invocar el manual de la aplicación que es un manual en línea. Aunque aquí lo vemos en una ventana y por ejemplo podemos escribir Zoom y aquí vemos la herramienta Zoom y leer sobre esta herramienta. De manera que si tenemos dudas sobre cualquier cosa en el programa simplemente hacemos una búsqueda y podemos obtener información con enlaces adicionales relacionados que pueden ser de utilidad. Si vamos aquí al índice de la izquierda y bajamos al fondo de todo tenemos métodos abreviados de teclado. Si cambio la categoría a la sección de ver tenemos todos los atajos que yo he estado mencionando durante todo este video e incluso algunos adicionales que no mencioné. Te voy a dejar un enlace en la descripción a esta sección de métodos abreviados para que puedas consultar con más calma. Pero lo importante es saber que pues tienen el manual disponible para resolver dudas básicas. También recuerden que si tienen alguna duda o necesitan ayuda está el grupo de Affinity en tu idioma y también estaré disponible en los comentarios de este video. Así que nada nos vemos en un próximo video.